bienvenidos bienvenidos estamos audiofileando sabadito por la noche haciendo aquí una una experimentación más un cacharreo más más que nada para divertirnos no tanto para hacernos los expertos hace unos días estaba experimentando con ayuda de royce de los amigos de la comunidad audiófila y de mis amigos de los chats de whatsapp audiófilos están ayudando a configurar el acomodo de las bocinas era algo que le estaba dando yo poca importancia bueno de hecho nula importancia también gracias a mi buen amigo y compañero y hermano tocayo fue el antonio que también estuvo dando por ahí unos tips pero el caso es que ya estaba yo por comprar un par de bocinas nuevas y me dijeron los compañeros a ver josé antonio primero primero prueba con lo que ya tienes no ok descubrí el sweet point me comentaban que es ese momento en el que sientes que desaparecen las bocinas y sientes que el sonido viene de todos lados ahorita por lo pronto he podido acomodarlas de tal manera que yo siento que el sonido viene del medio de cuenta que es como si se sintiera que viene de esa bocina cuando lo hice la verdad es que y lo más sorprendente fue que lo hice con un equipo de ultragama de entrada las p-17 bueno ese tema del sweet point lo tenemos pendiente y también quiero quiero abordarlo entonces bueno pues ya sabes cómo son los audiófilos ahora lo estoy entendiendo siempre quieren experimentar más ok la premisa fue la siguiente tengo estas bocinas p-17 pero siento que les falta más cuerpo yo soy amante de cualquier perfil sonoro menos el que sea muy analítico el que es muy seco ese sí no me gusta tanto lo puede llegar a disfrutar pero tiene que tener un poquito de un poquito de carnita como decimos aquí en este canal bueno pues las estas p-17 no es que sean precisamente muy secas pero pues si van a un sonido un tanto neutro plano así es que me acordé de las bocinas de este pues componente 2.1 amplificado las edifier 350 edifier 350 dos bocinas y un subwoofer activo de 17 para de bocinas también de edifier pasivas y dije yo habrá manera de poder conectarle ese subwoofer a mis p-17 y pues sí sí con la ayuda de un amplificador integrado como el que tenemos ahí ese technics tendrá no sé yo creo que tener la misma edad que yo 80 años pero es capaz de ayudarme a sacar el sonido hacia mí subwoofer amplificado con sus dos bocinas y a las p-17 aquí tengo yo seleccionado la manera de hacer ese cacharreo digamos que una desventaja es que si tú te quieres concentrar únicamente en el sonido de estas bocinas de las p-17 no vas a poder porque se están escuchando las cuatro tendrías que cargar el sonido de las bocinas que van unidas al subwoofer y el problema es que no se le puede desconectar las bocinas porque el control está aquí que están los controles de todo el sistema volumen bastante bueno aquí está la recepción del control remoto pero bueno si se puede pues lo estoy aprovechando otra ventaja que tenemos es que el sonido y el volumen es independiente si yo le bajo el volumen al technics ahí se está escuchando nada más mi subwoofer amplificado con sus bocinas si le bajo si le bajo a mis bocinas amplificadas y le subo aquí al technics ahora se escuchan las p-17 entonces el chiste es encontrar un nivel un nivel que te guste te subo yo a mis bocinas o amplificadas lo que pasa es que también es bluetooth aptx y se escucha no manches no 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 se escucha se escucha padrísimo perdón por las palabras domingueras que que igual a lo mejor es que el punto porque los audiófilos a veces son tan sangrones al fin de cuentas es que te guste a mí me gusta es que se escucha padres escucha padre quitemos las etiquetas de gente muy experta perdón por mover tanto la cámara pero para este ejercicio me parece buena idea hacerlo de esta manera más dinámico bueno entonces si no es problema para ti que se contamine tu sonido con las bocinas de arriba pues está maravilloso además es un cacharreo más que se puede hacer no estoy diciendo que sea lo mejor simplemente es una posibilidad que tenemos para seguirle buscando más combinaciones a nuestro audio que en este caso tú sabes que yo le meto tanto al sonido de sala como al sonido de los audífonos me encantan los dos mundos vamos a ver cómo está conectado por atrás sí como no vamos a ver cómo está aquí el escándalo vamos a bajarle un poquito a la música para que no nos estorbe esto no lo estoy usando eso no lo estoy usando se quedó y nada más de digamos que ahí de chismoso mira aquí está la cadena de audio fío m15 con su salida con su cable esto es un cable 4.4 balanceado con las puntas rc a al in al in del audio de nuestro amplificador integrado este no es un receiver es un amplificador integrado y allá están los cables que van a las p 17 en su buffer o mis bocinas amplificadas están conectadas por su auxiliar in y este cable va conectado al auxiliar out de mi techniques y se escucha repito para adri simo carnal padrísimo te invito te invito a que hagas también tus cacharreos y nos presumas nos presumas que ha descubierto qué cosas interesantes has visto has escuchado y sobre todo recuerda que este canal no es dogmático si tú ves que aquí hay algo a lo que yo le pueda mejorar o si tú sientes que hay algo en lo que yo me esté equivocando con mucho gusto te escucho para el debate muy buen sábado yo me voy a quedar aquí disfrutando de mis canciones sin copyright con el punchis punchis lo que pasa es que hace rato puse un jazz y pues como que el jazz no se presta mucho a poner un subwoofer fantástico amigos estamos en contacto que pasen unas buenas audiofilias hasta luego que rico que rico que rico